Así, venga Eso, eso Es que ya tienen la de sopa que la colga, compadre Acá me dedico a un show Tú me corta y tú me corta y Ah, esa Se ve que es otra vida fue bailarina esta morena, eh Y la de Rosado, la de Rosado Venga, 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 venga Ese pasito, pasito, el que se quiebra, el que se quiebra Ahí, 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 ahí Venga, venga, venga Que me enseñe ese paso, eh Yo quiero aprender Ahí, 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 la bailarina profesional Por supuesto, llevan las manos que Las manos que sí Eh, enséñame ese paso Que me enseñe ese paso ¿Tú ves que le hacías? Y ese paso, ¿qué onda? O sea, ¿de dónde lo sacaron? Así baila la gente de Ricardo Flores Magonte Sí Repetición, échale el mentirio, compadre Que lo miren, que lo miren la gente a su paso Oye, ven que está Pero de ese rato lo hacían brincadito Es que se quiebre, que se quiebre, que se quiebre, que se quiebre Y tú sacúbelo Marina, sacúbelo, sacúbelo que tiene arena Eso, eso Sacúbelo, 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 sacúbelo ¡Vaya! ¡Vaya al ratito! El viejo pelógico, pues ya llega la noche, va a querer reventarse el respectivo, ¿no? No, viejo. Hoy no. Por eso te gané tu pantalla por hoy, ¿no? Vale, bueno, vamos a ver. Perfecto. Señores y señoras, quiero el momento de la realidad. De acuerdo a sus aplausos, vamos a ver quién es la ganadora de esta pantalla. La verdad me gustaría tener muchas pantallas. Igual, imagínense, y eso es la intención de Movimiento Territorial. Esa es la intención del contador Bulmaro Castillejos. Que las familias, que las personas vivan mejor. ¿Cierto o falso, contador? Que las personas, que las familias tengan mejores cosas. Porque ustedes se merecen mejores cosas. Y bueno, pues próximamente siguen apoyando a todo este movimiento, a todo este movimiento territorial. Y por supuesto, por supuesto, va a haber pantallas para muchas personas más, ¿verdad? Así que bueno, por favor, les pedimos que sigan apoyando a este movimiento territorial. Perfecto. Vamos a ver. ¡Aplausos para la rubia! ¡Aplausos para Pitufina! ¡Aplausos para la morena! ¡Hijo de la mocha! ¡Aplausos para la rubia! ¡Para la morena! Bueno, yo creo que no tuvo un trabajo tan difícil. Al segundo lugar, perfecto. Para que se pase una noche muy bonita, muy agradable. Bueno, vamos a ver, morena. Estuvo bien tu movimiento ahí de... ¡Para la morena! Parecía de esas bailarinas de sopa de caracol, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. ¡Perfecto, amiga! Muchísimas gracias. A ver, y vamos a hacer entrega del primer lugar. El primer lugar está por acá. Vamos a ver, ¿me ayudas, corazón? ¿De qué lado lo agarramos? Vamos a ver. Y por supuesto, indiscutiblemente la ganadora es... ¡Ay, Ana es rubia! ¡Nos engañaste! Así que bueno, vamos a ver. Ahí está. Póngase aquí. Pero antes de ello, que nos diga unas palabras, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente, amiga? Muy contenta porque no traje ni un niño de mis niños. Pero llegando sé que le voy a ganar una sonrisa. ¡Excelente! ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. Y perfecto. ¡Felicidades! Aquí nuestra amiga. ¿Cómo nos dijiste que te llamabas, amiga? Me llamaba Cruz Gómez. ¿Tu marido vino contigo? No. Hasta eso, ni para que te ayude a cargar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Y qué piensas del movimiento territorial? Está muy bonito porque viene ayudando a la gente pobre. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver. No, pero ustedes son muy ricos, ¿no? Tienen todo, ahí todo el punch, todo el alma. Y por supuesto, muchísimas gracias. Allí al contador Bulmaro. Bueno, por supuesto que hace entrega de este regalo. Si hay alguno de allá de su colonia que le ayude, por favor, ahí a la señora. Que se lleva su pantalla. Ahí les va a invitar a ver la novela, dice. Ahí porque se reúnan todas las comadres con sus, ahí sus abritas, sus chesquitos y todo eso. Obre, perfecto, ahí a la señora.